Gracias, buenas tardes. El recién designado Director General de Migración, Venancio Alcántara, garantizó controlar el tráfico y repatriación de indocumentados, por lo que inició un recorrido por toda la zona fronteriza para hacer un levantamiento y conocer de cerca las problemáticas migratorias. Escuchemos. Yo tengo un compromiso con salvaguardar nuestro territorio nacional y con ellos cumplir naturalmente la ley 28504, la ley de migración, sin injusticia, sin ningún tipo de atropello, pero estamos para hacer cumplir la ley al pie de la letra. Comenzó por un buen pie, lo correcto es hacer el levantamiento para saber lo que hay para después comenzar a trabajar. Es una persona con experiencia, que sabe de legislación, que sabe lo que nos corresponde como dominicanos y sabemos que vamos a seguir avanzando. El funcionario nativo de esta provincia, Elías Piña, se reunió con las autoridades locales, aduanales, sesrón, empleados de la institución, pero será en los próximos días que tomará acciones importantes sobre el tema. Esa es la información y desde aquí conectamos con nuestro compañero Miguel Arroyo en la provincia de Espaillat. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.